Llegó una barra, dijo por favor me da un whisky de 18 años por favor, si como no, le subieron su whisky, lo agarró, le dio un traguito Perdóneme, no me ofenda, yo le pedí un whisky de 12 años, este es de 6, usted me está mintiendo, se lo va a pagar, no se lo estoy pidiendo fiado Señor, no me mienta señor, yo soy catador, soy sommelier, conozco de vinos, alcoholes, licores, todo, así es que por favor lleve su cochinada, tráigame uno de 18 años Sí, perdón, perdón, y le trae otro, lo vuelve a probar, de qué se trata señor, realmente usted ofende mi inteligencia ¿Quiere que me enoje, me moleste o qué le pasa? Le pedí uno de 18, este tiene 10, lleve su porquería, tráigame uno Le dice, sí señor, le trae otro, dice bueno, de qué se trata, quiere que me brinque la barra y le rompa yo la cara a usted Estoy pidiendo uno de 18 años, señor, este tiene 12, tráigame uno de 18 Está bien, se metió a la bodega, ya sacó un vaso medio lleno, era optimista Ahí está, y se agarró un buchesote Óigame desgraciado, esto no es whisky Dijo, no, pero a ver, ¿cuántos años tengo? No, 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 no